Hola a todos, gracias por acompañarnos. Este es un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas gracias a Central de Noticias, porque el 4 siempre conecta. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que la fiebre porcina africana está controlada en el país y que hacen ensayos con una vacuna, la cual arroja muy buenos resultados, resultados óptimos. Limber Cruz además explicó que de 3.460 muestras que se han realizado en el país, repetida dos y tres veces, pues solo 111 salieron positivas. Recordemos que la fiebre porcina es una preocupación de cierto tiempo que acá en República Dominicana, pues al entendido y que bueno que así ha sido, el ministerio de Agricultura que lidera Limber Cruz, pues está del todo controlada. A las 6 de la tarde, nuestra tercera emisión y 6 y 9 de la noche, en nuestra emisión estelar tendremos los detalles de todo lo que ha representado noticias, lo que ha sido información veraz y objetiva a tiempo y oportuna en el país y el mundo, porque de eso nos encargamos nosotros, de mantenerles a ustedes en todo momento siempre bien informados. El 4 Conecta. El 4 Conecta. El 4 Conecta. El 4 Conecta. El 5 Conecta.